Preciados estudiantes, bienvenidos a la Fundación de Educación Superior San José. Mi nombre es Nudia Patricia Martínez Ronsería, directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, compuesta por los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Marketing Internacional. Mi función es guiarlos y orientarlos en los aspectos académicos con el fin de cumplir con las expectativas y los objetivos que cada uno de ustedes se han trazado.